Un paso me voy para siempre, un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur al este Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje, cinco pasos y te perdoné. Cinco pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás un día y nunca más. Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás un día o jamás. Cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás un día o jamás. Cuando volverás, cuando volverás un día o jamás. Cuando volverás un día o jamás. Cuando volverás, cuando volverás un día o jamás.